En tiempo récord, el presidente Obama dio un paso que sus predecesores no tomaron en 55 años. Puedo anunciar que Estados Unidos ha acordado formalmente restablecer relaciones diplomáticas con la República de Cuba y reabrir embajadas en nuestros respectivos países. Es un histórico paso adelante en nuestros esfuerzos para normalizar relaciones con el gobierno cubano y el pueblo cubano y empezar un nuevo capítulo con nuestros vecinos en las Américas. Se requirió de un presidente afroamericano que nació dos años después del inicio de la Revolución Cubana para acelerar las manecillas de la historia. En 2013, con un apretón de manos en Sudáfrica y voluntad política, los presidentes Obama y Raúl Castro empezaron a transformar el recelo en amistad. Un año después, la mesa estaba puesta. Hoy, los Estados Unidos están cambiando la naturaleza de sus relaciones con Cuba, uno de los cambios más significativos de nuestra política en los últimos 50 años. Vamos a poner fin a un enfoque anticuado que durante décadas ha fracasado en avanzar nuestros intereses y, en cambio, normalizaremos nuestras relaciones entre los dos países. Pero conforme Obama se alista a viajar a Cuba del 20 al 22 de marzo, han surgido opiniones encontradas sobre si el viaje será simbólico o sustantivo para avanzar en temas como el embargo, Guantánamo y las reparaciones. Michael Shifter preside el diálogo interamericano, uno de los principales centros de análisis de Washington. En la medida que la visita ayuda a alimentar algunos cambios en Cuba y la administración puede decir, mire, Cuba está tomando esas medidas, esos pasos importantes para abrir su economía, para un poco relajar las restricciones en cuanto a libertades básicas. Yo creo que eso ayudaría en el congreso para convencer a la gente aquí en Washington que el proceso está avanzando. Pero otros analistas creen que los avances registrados desde 2014 son insuficientes para justificar el viaje. El presidente Obama en diciembre había dicho que él no iba a viajar a Cuba hasta el tanto hubiera avances concretos en materia de derechos humanos, pues hemos visto más bien retrocesos en los últimos meses, así que ciertamente por ese lado no se explica este viaje. Obama tiene previsto reunirse con una quincena de disidentes en la embajada cubana o en la residencia del embajador. Los disidentes fueron escogidos por la Casa Blanca, sin la injerencia del gobierno cubano. En contraparte no se reunirá con Fidel Castro, pero sí asistirá a un partido de béisbol entre la selección cubana y las mantarrayas de Tampa Bay. Para Alan Gross, el contratista acusado de espionaje y liberado en el proceso de acercamiento entre los dos países, Cuba ha registrado avances desde el anuncio del acercamiento. El gobierno de Cuba ha llevado a cabo cambios importantes significativos en la isla, de los cuales me gustaría que ustedes escribieran. Estima que más del 11% de la población cubana trabaja ahora en el sector privado y el acceso a internet es menos costoso y más accesible. Su mensaje para el pueblo cubano es de esperanza. Tengan fe, viene un nuevo día. Ustedes son responsables de su propio futuro, solo ustedes. Háganlo correctamente. Uno de los objetivos declarados del viaje presidencial es hacer irreversibles los cambios de su política hacia Cuba. Por eso se ha hecho acompañar de legisladores y empresarios partidarios de la causa. Pero mientras no exista un desenlace de las elecciones de noviembre, la moneda está en el aire. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano. Gracias.